Indígenas como es el municipio de Villalta, también hemos abarcado, sin embargo nuestra intención, no tenemos el capital humano para poder llevarlos a cada comunidad. Lo principal es un trabajo a largo plazo, de formar una base para que al rato tengamos, quizás lleguemos a tener campeones, pero nuestro objetivo principal no es eso, no es el de formar campeones, únicamente es el de dar a conocer ese deporte y que todos los niños tengan la oportunidad de practicarlo, ya que cuando se practica de manera individual es altamente costoso porque los maestros tienen que cobrar, tienen que mantenerse de algo, entonces claro que cobran sus honorarios.